Buenos días, soy Ana Zurur de IANILA, trabajo en Mendoza, en CONICET y estamos instalando la estación de monitoreo y estamos con el doctor Ricardo Vizalva. Buen día. Buenos días, comentarles que esta es la primera estación de monitoreo del crecimiento de tres especies arbóreas, el Quebracho Colorado, el Apacho y el Urunday, que se colocan aquí en el país y que forman parte de una red federal de estaciones que van a monitorear el crecimiento de los árboles en todo el país. La idea es poder justamente establecer relaciones entre la variedad climática y el crecimiento de los árboles de tal forma que podamos saber cuál va a ser el futuro de nuestros bosques en función de las variaciones climáticas futuras. Este es un proyecto federal que integra todo el país y estamos muy contentos de haber colocado la primera estación en la provincia de Chávez. Bueno, este es un dendrómetro de puntos, se llama, que lo que hace es registrar las variaciones en el fuste del árbol. En principio, en la época que no es de crecimiento, registra la hidratación y deshidratación del árbol y durante la estación de crecimiento, registra el crecimiento de los árboles. Este monitoreo lo hacemos cada 15 minutos. Los datos que toma el dendrómetro de puntos son registrados en un datalogra. Soy Milagros Rodríguez, trabajo en el Llanigla y estamos instalando una red de dendrómetros. Hemos empezado por Entre Ríos en este viaje, seguimos por Corrientes, Misiones y ahora estamos en Margarita Belén y bueno, nos queda Santiago del Estero en Monte Quemado. Yo soy Pablo Canosa, soy el técnico electrónico que da soporte al grupo. Yo soy Ana Surur, trabajo en Llanigla, en Policete, Mendoza y soy coordinadora del proyecto. Ricardo Villalba, también del Llanigla, somos el grupo que venimos instalando justamente esta red de dendrómetros, en este momento en el noreste de Argentina, pero como ya indicamos anteriormente, esto forma parte de una red nacional de monitoreo del crecimiento del bosque nativo para poder proyectar las operaciones entre el clima y crecimiento y proyectar el futuro de nuestros bosques nativos en Argentina. Perfecto y agradecemos también la ayuda de Marcos Atenasio, Lorena Pernocchi, Flora Céspedes, que estuvimos trabajando ayer domingo y terminamos hoy lunes de instalar este sitio piloto. Sin duda, agradecer a INTA la enorme colaboración que nos ha brindado y bueno, a esto forma parte del comienzo de un trabajo de colaboración que dure muchos años y nos permita avanzar a todos en el conocimiento sobre nuestros bosques nativos. Muchas gracias. Y Gracias por ver el video.